Petra, siempre te gano Pásanos el dominó y no ponéis un palito Bartolo con su paciencia, tiende bien la, tientela Te toca brindar a vos, no te le echéis de vivito Y cuando cobra la cuenta es sin ninguna triquiñuela En las aguas de Bartolo allí, si las venden frías Con espuma de alegría, agradable al paladar Tenéis un viejo millar, para hacer tus carambolas Y una vieja sinfonola que da, se dedico por real En las aguas de Bartolo allí, si las venden frías Con espuma de alegría, agradable al paladar Venéis un viejo millar, para hacer tus carambolas Y una vieja sinfonola que da, se dedico por real Bartolo es un parlantín, cuenta chistes colorados Bartolo con su paciencia, tiende bien la, tientela Guitarrista y cantarín, de tangos muy afamados Y cuando cobra la cuenta es sin ninguna triquiñuela En las aguas de Bartolo allí, si las venden frías Con espuma de alegría, agradable al paladar Tenéis un viejo millar, para hacer tus carambolas Y una vieja sinfonola que da, se dedico por real Y una vieja sinfonola que da, se dedico por real Y una vieja sinfonola que da, se dedico por real Con espuma de alegría, agradable al paladar Tenéis un viejo millar, para hacer tus carambolas Y una vieja sinfonola que da, se dedico por real Que fue pan dulce A las cuatro suele abrir, pa' atendernos parroquianos Bartolo con su paciencia, tiende bien la, tientela Y los ayuda a salir, con una pea en la mano Y cuando cobra la cuenta es sin ninguna triquiñuela En las aguas de Bartolo allí, si las venden frías Con espuma de alegría, agradable al paladar Tenéis un viejo millar, para hacer tus carambolas Y una vieja sinfonola que da, se dedico por real En las aguas de Bartolo allí, si las venden frías Con espuma de alegría, agradable al paladar Tenéis un viejo millar, para hacer tus carambolas Y una vieja sinfonola que da, se dedico por real Bien frita, tío Romer